Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato, se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita rompe hielo Sabes donde pone sus manos, yo con mi punto debe y por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe Ve entre paredes nadie sabe lo que para, después del primer beso nada la detiene Soy la de